Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Hubo un año, permítanme que sea autorreferencial, que iba todos los días al santuario de la Consolata en San Pacho. Cuando vivíamos allí, íbamos al Jardín de Infantes, de salida del jardín, cuando nos volvíamos solos, cinco años nos volvíamos solos a casa. Mire, la tranquilidad con la que se vivía en San Pacho. Bueno, entrábamos todos los días al santuario de la Consolata, que hoy se transforma en Basílica. Hay una gran celebración en San Pacho, un día de festejo religioso. Voy a saludar a su intendente, Franco Suárez. Franco, un gusto. Guillermo Jeremía, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Guillermo. Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, gracias por este contacto. En un día, ¿qué implica para la historia de San Pacho, intendente? Sí, me parece que, como bien lo decís en la pregunta, es un día histórico, ¿no? Es uno de esos días que vamos a recordar siempre donde estuvimos, cuando sucedió la declaración de la Basílica. Y la verdad es que coincide, asumismo, con otro día histórico para el pueblo, que tristemente celebre, que es el aniversario de los 90 años del terremoto. Así que también es un poco ponerle alegría a este día triste que está en nuestra memoria. Franco, ¿puede esto potenciar la proyección de San Pacho como destino religioso? Sí, ya estuvimos charlando con la gente de turismo y desde el área del turismo religioso, ya el hecho de que fuera santuario y que tuviera la religión. Bien, el pueblo genera una permanente rotación de gente que venía a conocer y esto obviamente que va a generar incluso mayores visitas. Así que un poco la idea es potenciarlo. ¿Qué actividades hay previstas para hoy, Franco? Bueno, a partir de las 16 es la misa en donde se eleva a la unidad basílica el santuario. Alrededor de las 17, 17.30, cuando termine la misa y toda la cuestión protocolar, va a estar tocando una banda local que es Estación 67 y se va a distribuir chocolate y torta para todos quienes vienen a compartir el momento. Este es el acto central, digamos. Y previo a eso, ahora a las 11 se saca a la Virgen para que ya esté afuera, para que la pueda la gente pasar a saludar y a partir de las 2 y media va a iniciar la banda de la policía provincial, va a estar tocando también como para ir amenizando la previa del acto central. ¿El gobernador está confirmado en su presencia? Sí, sí, sí. Está confirmado y vendría para el acto de las 4 de la tarde. ¿Entienden que necesita la basílica inversión a partir de esta declaración? ¿En qué condiciones se encuentra el edificio? El edificio se encuentra en muy buenas condiciones porque durante todos estos años se le fueron haciendo restauraciones, siempre respetando todos los frescos originales y también la arquitectura. Hace poco se hizo el cambio del altar, que exigía el hecho de la elevación a la basílica, exigía que el altar fuera fijo, así que aprovechando ese cambio también se cambiaron las luminarias, se modificó el sistema eléctrico para que ya quede todo ordenado. Y bueno, lo que queda también por el frente de la basílica es la vereda, que la esplanada y la vereda quizá el proyecto estaba iniciado y que se tiene todo comprado y seguramente en breve, o todo, buena parte del material y en breve empezaremos a hacerlo y también, bueno, nos obliga a mejorar el centro cívico de la localidad. Hemos iniciado, hemos mejorado la escalera, hemos puesto un valor a la escalera que está al lado de la municipalidad, hemos sacado también ahora un proyecto para mejorar la plaza, donde hemos comprado ya materiales, así que la idea es que el contexto de la basílica también mejorarlo, no solo el edificio. Es interesante eso porque sabemos que hay mucha gente que con la religiosidad va a tomar conocimiento de San Pacho como referencia de destino religioso. Aprovecho para preguntarle, estamos dialogando con el Intendente Franco Suárez, del escenario que están atravesando, digo, esto es una alegría en un escenario político, social, ¿qué lectura hace usted, Intendente, de lo que está pasando con este presente? Bueno, creo que no me voy a ser original en esto, Guillermo, la verdad es que ya todo el mundo sabe que el escenario es difícil, desde que se ha cortado la obra pública a partir de la decisión del presidente de la nación de no mandar más fondos, han quedado obras paralizadas, hay cosas que no se hacen, y bueno, también el retaseo del fondo nos impacta a los municipios, y además, por otro lado, la disminución de la actividad económica genera no solo menos recaudación, sino que también más demanda de lo social, mucha demanda de trabajo, o sea, la construcción del sector privado, ¿no? Estoy hablando, ha caído mucho, se nota eso, y realmente son días difíciles y lamentablemente prevemos que va a ser un invierno incluso más complicado, porque siempre hay más demandas en el invierno que por ahí en la temporada estival, así que la verdad es que, bueno, no nos queda otra que adaptarnos a nosotros, pero realmente no es un contexto lindo. ¿Usted se encuentra del lado de los que entienden la situación, que este sacrificio había que hacerlo, que hay que darle gobernabilidad a Milley? ¿Tiene expectativas de que haya alguna posibilidad de recuperación de la economía con la lógica que plantea el gobierno libertario? Mire, nosotros no acompañamos a Milley en su candidatura, como espacio político en su momento, nos acompañamos con Esquiarete. También creemos que hay que darle tiempo a cualquier gobernante para que se asiente, para que llegue adelante su programa, pero la verdad es que vemos con preocupación la situación social que se está generando, Villano. A nosotros cada vez nos queda más gente pidiendo trabajo. Ojalá, esto es un deseo, ya como uno no conoce tan fino los números de la economía, no sabría yo decirte si esto va a mejorar o no. La ilusión es que sí. Se viene bajando la inflación, eso sí que es un dato positivo, pero parece que a costa de una recesión bastante compleja, y cada vez son mayores las demandas. Así que yo soy de los que esperan que este esfuerzo sirva para algo. No como muchas veces nos ha tocado, que terminamos haciendo el esfuerzo de la vuelta a la esquina, lo que llega es otro esfuerzo más. Si no alcanzas a terminar este, que dicen que tenés que volver a hacer otro más y otro más, porque realmente está muy complicada la situación para todos los sectores, porque para el sector de clase media, el comerciante, el prestador de servicios, obviamente se le hace muy difícil pagar los servicios justamente, pagar los anquileres, cada vez tienen menos venta. Entonces, yo soy de los que esperan que sí, pero también me queda en la memoria que muchas veces nos han pedido estos sacrificios y que después nos vuelven a pedir otros sacrificios nuevamente. Esperemos que se sirva y que se mejore. Intendente, para finalizar, me detengo en el dato que lo acaba de decir. ¿Qué tiene gente pidiendo trabajo en la municipalidad? ¿Lo ha notado? Sí, sí, sí. Es la primera vez. Bueno, he tenido un periodo cortado. Llevan dos años y nueve meses de gestión. Pero es la primera vez. Siempre hay gente que pide trabajo, ¿no? Pero es la primera vez que la cantidad que se está pidiendo en estos momentos con gente que te dice, no, no encuentro trabajo, no tengo. Muchas veces, bueno, venían, pedían, después encontraron una changa y, bueno, se reubicaban en el sector privado. Pero se ve en gran cantidad. Nos preocupa bastante porque, bueno, los municipios como los nuestros, Guillermo, realmente se nos hace muy difícil sostener la demanda laboral creciente. Y en muchos casos estamos hablando que incluso gente que trabaja y tiene un trabajo y que con ese trabajo no llega, entonces necesita otro. Y viene a acercarse al municipio. ¿Y de qué sectores son, Intendente? ¿De qué sectores son expulsados? Generalmente es gente que viene de la construcción. O sea, cuando uno habla por ahí con los albañiles, el que es por ahí jefe, dueño de la empresa, sigue teniendo obras, pero tiene menos, entonces toma menos personal. Y el que viene a pedir es aquel que se quedó sin trabajo ahí, que tal vez no tiene todo el conocimiento y la experticia de un albañil que lleva adelante la obra, ¿no? Nosotros aquí, puntualmente en San Patio, tenemos la suerte de ser un centro logístico grande y de esa manera, por ahí, el sector del transporte, los camiones, contienen, ¿no? Contienen estos meses. Porque la cosecha ha sido buena y el campo también. Pero, bueno, agosto, septiembre, cuando ya ese trabajo disminuye, si esto sigue aumentando, realmente se va a hacer muy difícil. Ya se nos hace muy difícil incorporar toda la mano de obra. Y, bueno, si esto sigue así, realmente se va a completar mucho. Sí, eso se traduce en demanda social, que generalmente la tiene que, por lo menos, cubrir el municipio. No está el gobierno nacional anunciando ayudas excepcionales en este sentido. Y el propio ministro de Economía, Luis Caputo, dijo el fin de semana en declaraciones al periodismo que era obvio que iba a haber desocupación. Bueno, pero un gobernante está para evitarlo, ¿no? Para crear trabajo, no para eliminarlo. Y lo que pasa es que después, donde la gente toca la puerta, siempre son los municipios que somos el primer mostrador del Estado. Eso es así. Y realmente, coincido con tu mirada. Nosotros, la primera preocupación que tenemos que tener es que la gente pueda trabajar. Porque también significa que el Estado se descomprime y que uno puede estar pensando en otras cosas. Intendente, gracias por este contacto, que tenga una gran celebración y ojalá que un nuevo perfil hacer que visitantes a San Pacho, el turismo religioso con la, desde hoy, Basílica de la Consolata. Bueno, Guillermo, muchas gracias a vos por el llamado. Invitar a todos los vecinos de la región que se lleguen. Y a vos también, que has venido tantas veces de chiquito, de pasado siempre, que se llegues por la Basílica. Todos los días, todos los días. Hacía cosas de chicos que no se podían, que mi mamá me retaba después cuando volvió a casa, porque metíamos la bolsita del jardín adentro de donde está el agua bendita, pero eso era para nosotros como un ingreso a un mundo fantástico, porque es una iglesia hermosa, hermosa. Muchas gracias, Intendente, muy amable. Un abrazo, Guillermo, muchas gracias. El Intendente de San Pacho, Franco Suárez, hablando de la realidad y de esto que está en San Pacho generando un festejo. 90 años de aquel terremoto que tanta desolación, destrucción provocó y que hoy coincide en el tiempo con la declaración del santuario de la Consolata en Basílica, elevando la jerarquía de sitios religiosos.